¿Cuántas preguntas hay en el libro de Génesis? ¿Quién las hace? ¿Cuántas personas en la Biblia tuvieron visiones de Dios? Al igual que todos nosotros, el Dr. Phoenix J. Dake seguramente se hizo muchas de estas preguntas. Su trabajo de más de 100.000 horas se convirtió en su obra máxima, la Biblia de Referencia Dake, la cual está ahora disponible en español. Con más de 35.000 notas y medio millón de referencias cruzadas, la Biblia de Referencia Dake es la más completa colección de recursos esenciales para el estudio profundo y la predicación de las escrituras en español. Conozca a profundidad el texto bíblico y estúdielo con una de las mejores herramientas disponibles. Visite www.biblia-deake.com para conocer más información y descargar algunas páginas de muestra. Biblia de Referencia Dake, una ventana de acceso a la inmensidad de la palabra.